¿Te gusta la torta? ¿Para la torta de leche? ¿Para la torta de leche? Dos más, ¿eh? Solo mate. El gimnasio se pasa ahí, solo mirando la cámara. Hablándole ahí a los fans. Aquí se viene a hacer lo que nada, ¿eh? ¿Para esa basura, mamá? Aquí se le da de penoso. No, se le da de hermanos. ¿Por qué esos son penosos, eh? Hermanito, lo apediste. ¿Ah? A final de la cámara. ¿Te vas a comer toda esa torta? Sí, amor.